Hoy en las redes sociales, joven de 18 años engaña a periodistas en Twitter. Comparte las fotos que tomas con tu iPhone en esta red social y el video de un dibujo increíblemente real. Soy Eta Monroy, bienvenidos a Punto Cero. Un joven de 18 años logró engañar en Twitter a reconocidos periodistas internacionales, haciéndose pasar por un supuesto agente de futbolistas. A través de una carta que publicó en la red social, el adolescente confesó haber creado una cuenta de Twitter específicamente para difundir noticias falsas que confundieran a los medios, como lo del supuesto fichaje del delantero Radamel Falcao por el club inglés Chelsea, la cual se convirtió en tendencia en países como España y el Reino Unido. Lo más fascinante de mi tiempo en Twitter fue ver cómo algunos periodistas respetados creían mi basura y me utilizaban como fuente de noticias. Es lo que escribió el chico en su cuenta antes de cerrarla definitivamente. Si sueñas con un teléfono hecho a tu medida, entonces tal vez debas seguir los pasos de Shane Bennett, quien envió a Samsung un dibujo de un dragón con la esperanza de poder conseguir gratis el más reciente teléfono de la compañía. Aunque el equipo de Samsung respondió que no sería posible regalar ningún teléfono, agradeció la petición de Bennett adjuntando un dibujo de un canguro. El joven publicó su conversación con la compañía en la red social Reddit e inesperadamente se hizo viral. Esto trajo muy buenos comentarios para la empresa de electrónicos, la cual finalmente obsequió a Bennett un smartphone personalizado con el famoso dibujo del dragón. Y a continuación, vámonos a ver el clima tuitero. El actor Clint Eastwood provocó un terremoto tuitero tras criticar la administración de Barack Obama anoche durante la convención del Partido Republicano. Luego de que Eastwood se refiriera a la silla vacía de un presidente imaginario, Obama respondió con un tuit en el que escribió, Este asiento está ocupado. Y añadió una foto que se explica por sí sola. El sismo generado por el polémico comentario de Clint Eastwood ha registrado en Twitter unas 70 menciones por minuto y ha sido el motivo para la creación de memes de todo tipo. Ahora puedes compartir las fotos que tomas con tu iPhone en The iPhoneographer's Network, una red social para los amantes de tomar fotografías con la cámara del smartphone de Apple. Entra a la liga que aparece en pantalla y échale un ojo a esta nueva comunidad virtual. Esto es todo por hoy. Como siempre me despido con uno de los videos más vistos esta semana en YouTube. El artista Mark Crilley se dedica a hacer dibujos basados en objetos comunes. Esta vez logró una copia increíblemente realista de una carta de naipes, la cual terminó siendo casi exacta a la original. En videos pasados que se pueden ver en su canal de YouTube, Crilley dibujó un champiñón y una hoja de papel. Soy Ana Monroy y los espero en el próximo Punto Cero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!